En una familia muy buena, la mamá vio en el aseder que pasó un asunto complicado. De los hijos y las hijas, cuando hace la seba para tomar, ellos cada uno tiene problemas. Difícil para él hacer la seba, y cómo hacer la seba, el papá dijo, no es así, necesita más inclinación, más, era un problema completo fuerte. ¿Qué hizo la mamá? Ella dijo ver, yo es la mamá, seguro, usted es la mamá, si es así, yo me pida, nadie no va a hacer la seba. Nadie no puede hacer la seba, porque yo me pida, afronte mío no puede hacer la seba. Yo estoy contra la seba. Nadie no puede hacer la seba porque no es aspeto a mí, afronte mío, hacer, el hijo es jajam grande. El hijo es jajam grande, como esta edad tiene. Jajam grande y así, no, yo se fijo. Y los otros hijos están jajamim, así, vale, yo se fijo. La pregunta es, ¿qué hace esta familia? Si todos los petuguinos se van solamente al esposo de ella, y todos los hijos no van a hacer seba o no? Y el esposo, ¿qué dice? Es una salida buena, ¿para qué todos complicar la vida de ellos? Cada uno así, chueco, difícil, ¿para qué hacer dificultades? ¿Por qué nos trae usted esas preguntas, Jajam? ¿Por qué nos trae esas preguntas sobre... ¿Qué usted dice? La Baja va a llevar a hablar, bueno, una cosa que es muy difícil que pase. Ah, ¿por qué pase? La Baja, ella tiene razón. Jajam dice, si la mamá se fija, ella puede, no ella se va. ¿Y salen bien de manzah, son? Si, salen bien de manzah, de vino, de todos, es así. El respeto de la mamá, no puede ser a sebar, cuando puede, de la mamá. De todos están petuguinos. No necesita papá, solamente mamá. Solamente mamá, ella provoca de todos están petuguinos. Sí, papá también, ¿no? Ella no está obligada para... para el que es así. Y los hijos sí. Entonces, ella puede pedirle a los hijos que ellos están obligados. Así es. Ella puede decir, yo se fija, yo no quiero hacer, se va, y nadie lo puede hacer. El papá también, sí. El papá seguro te puede. No, no, la cosa es de la mamá puede. También la mamá puede decir, no es el respeto mío, ustedes, nadie, no puede... Ahora, la mamá puede decir, no es el respeto mío, nadie, no es el respeto mío. La mamá puede decir, no es el respeto mío, nadie, no es el respeto mío, nadie, no es el respeto mío. No es el respeto mío, nadie, no es el respeto mío. La mamá puede decir, no es el respeto mío, nadie, no es el respeto mío, nadie, no es el respeto mío. La mamá puede decir, no es el respeto mío, nadie, no es el respeto mío, nadie, no es el respeto mío.